¡Gracias! Muy buenas a todos y bienvenidos a GamersBlanets. Bienvenidos a un nuevo Let's Play de este nuevo exclusivo de PlayStation 4 que promete ser la puta hostia. Así que chicos, después de hacer el Let's Play de Good War, hoy nos arrancamos con Detroit Become Human. Como bien os digo, un nuevo exclusivo. Un juego tipo película interactiva como puede ser Heavy Rain, Beyond Two Souls o incluso el último juego que salió Until Dawn. Aunque este ya no era de Quantic Dream sino de otra compañía. Y al igual que hice con Good War, mientras que la trama... mientras que los personajes ya están hablando, no voy a interrumpir con mi voz. Así que chicos, vayamos ya a centrarnos en cómo empieza este juego. Como habéis podido observar... Como habéis podido observar... Al principio he estado configurando un poquito los ajustes del juego. Y ahora ya nos metemos en materia. Así que vayamos allá chicos. ¡Suscríbete al canal! Como veis, aunque sean decisiones aparentemente poco importantes, desde el minuto 1 ya acabamos de salvar un pez. Por favor, salve a mi pequeña. Espere, ¿que envía un androide? Muy bien, señor. Tenemos que ir. No haga eso. No, ¿por qué no envía a una persona de verdad? ¡No dejes de que esa cosa te acerque! ¡Que de esa cosa te acerque ahorita! Esa taja de mierda podría saltar en cualquier momento. Empezamos fuertes, por lo que vemos. ¡Porca de mierda! ¡Mis hombres están listos para jugar! ¡Sólo da la hoja! ¿Un cóctel? No me lo puedo creer. Capitán Allen, me llamo Connor. Soy el androide que envía a Cyberlight. Le dispara todo lo que se mueve. Ya se ha cargado a dos de mis hombres. Podríamos acabar con esa cosa, pero están en el borde. Si se cae, ella también. ¿Sabe cómo se llama? No tengo ni idea. ¿Eso importa? Necesito información para saber cómo actuar. Aprobado con su código de desactivación. Es lo primero que intentamos. Mira. Lo único que importa es salvar a Manilla. Así que o te ocupas ya de ese puto androide, o lo hago yo. Aquí hay pistas. Por lo que parece. Vale, se llama Daniel. El supuesto divergente. Vale, aquí hay otra pista. La niña no oyó los disparos. En la habitación parece ser que no hay más pruebas. Aquí me ha parecido ver otra. Sí, aquí. Me imagino que es el baño. No hay otra pista. ¡Hasta la vez! ¡Te syncolar! Está producido. Olvido. R2, R2 Veremos lo que vemos Está tranquilamente Sentado en el sofá Y vino el tal Daniel, el androide, y le pegó dos o tres tiros, ¿no? El padre estaba sujetando algo Ya se ve la... No era la tablet esa, ¿no? Que hemos visto antes, no sé, o una especie de libro Ah, vale, el amarillo Podemos analizar, vale Esto podemos mirar aquí Iban a reemplazarlo ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Ese va a reemplazar? ¿Probéremé vendrally? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo ahí? ¿Bien? ¿De acuerdo? ¿Puedes verlo? ¿No? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? 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 ¿Dónde está? Ah, vale, el disparo, ¿no? Esto es lo que se acaba de ver ahora, me imagino Ah, no, bueno, esto es lo de antes La regla en presencia y el tiroteo El policía ha disparado al divergente O sea que supuestamente está herido ¿Está bien? Sí, sí, estoy aquí ¿A qué esperamos? Sangre azul Vale, sí, lo que decíamos, está sangrando Vamos a intentar ya actuar Esperemos que empecemos bien, ¿no? La trama Vamos allá Vestiguemos un poquito más Vestiguemos un poquito más Parece que no nos hemos dejado muchas cosas aún Esta ya está Esta ya está Encima de aquí Un poquito más aquí La cocina Una no A una niña en la echotea de predificio del centro de Detroit No está claro lo que ha sucedido exactamente Pero el secuestrador podría ser el atroide de la familia Bueno Venga va, vamos allá ¡Atrás! No os acerquéis más, os salto No, no, por favor, te lo ruego ¡Vamos, vamos! Hola, Daniel ¿Cómo? Me llamo Connor ¿Cómo sabes mi nombre? Sé bastantes cosas sobre ti He venido a sacarte de esta No voy a hacerte daño Yo solo quiero hablar Y encontrar una solución ¿Hablar? No quiero hablar Es tarde para eso Muy tarde Ya no hay vuelta atrás Lo que has hecho es muy grave Ahora se trata de que no acabes con otra vida inocente Aquí no mandas tú Soy yo quien decide Si muero Ella también ¿Me oyes? Sé que Emma y tú estabais muy unidos ¿Crees que te ha traicionado? Pero ella no ha hecho nada ¡Ella me mintió! Creía que me quería Pero no era cierto Es igual que los demás humanos Daniel, no Escucha Sé que tú no tienes la culpa Las emociones que sientes Solo son errores de tu software No No es culpa mía Nunca quise esto Yo los amaba Yo los amaba ¿Sabes? Pero para ellos no eran nada Solo un esclavo al que dar órdenes No aguanto ese ruido Dile a ese helicóptero que se vaya de aquí La situación está bajo control Ya está He hecho lo que queréis Oye, hay francotiradores en todos los tejados Deja que la rehen se vaya Ya no te queda otra opción ¡Quiero que os vayáis! Y... Y... Un coche La soltaré cuando haya salido de la ciudad Eso es imposible, Daniel Si sueltas a la niña Te prometo que nadie te hará daño No quiero morir No vas a morir Solo vamos a hablar No te va a pasar nada Te doy mi palabra Vale Confío en ti Vale Me has mentido, Connor Me has mentido Bueno, al menos he salvado a la niña Madre mía, qué manera de empezar el juego, ¿no? Qué intensidad Al igual que en Good War Parece bastante claro Que hay que investigar, ¿no? Hay que explorar Todo lo posible Antes de... De aventurarse, ¿no? Digamos Vale Este es el esquema Del desarrollo de acciones Aquí puedes revisar Las trayectorias que has seguido Las que aún no has explorado Y las posibilidades que has desbloqueado Cada nodo te hace ganar puntos Que puedes gastar en los extras Debido a la naturaleza del juego Algunos nodos y finales No se contabilizan De cara a completar El desarrollo de acciones Vale Tengo entendido que El juego Dependiendo de tus decisiones O de los sucesos Que vayan Ocurriendo ¿No? Va variando Lo que está claro Es que Si yo juego mi partida Y vosotros en vuestra casa Jugáis la vuestra No se va a parecer Bueno Habrán capítulos que salen iguales ¿No? Pero Mediante las decisiones Que iremos tomando Tanto unos como otros Hará que la historia Cambie drásticamente ¿No? Así que Puede que la partida Que os voy a subir yo Al canal No tenga nada que ver O sea poco parecida A la que luego Vosotros podáis disfrutar En vuestras casas Así que Bueno Yo es un tipo de juego Chicos Que la verdad Es que me gusta mucho Como ya os digo Disfrutí muchísimo De Heavy Rain Luego de Beyond Two Souls Y por último De Until Dawn ¿No? Tanto Heavy Rain Como Beyond Two Souls Son de esta misma compañía De Quantic Dream Y Por eso He hecho un esfuerzo Económico Y me he lanzado A por Este título ¿No? Ya que Bueno Dicen ser Dicen Pues aparece ser Por lo que dicen En los medios especializados El mejor título De Quantic Dream Así que Me he lanzado por él Sin pensármelo Vale chicos Pues Hasta aquí El primer capítulo De hoy Voy a ir subiéndolo Por capítulos ¿Vale? Los capítulos En principio Algunos serán más largos Que otros No sé cuánto Qué duración Tiene cada capítulo Sé que hay algunos Que son muy cortos Otros que son bastante largos Pero Bueno Esta manera de subirlo Creo que Va a hacer que la cosa Se estire ¿No? Y aparte Que estemos todos Bastante pendientes De ver cómo Continúa la trama Así que Como siempre Agradeceros la visita Invitaros a que os suscribáis al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao Gamers!